Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza tu juego. El Chontico Noche gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Ocho. La segunda balota es la número... Dos. Continuamos con la tercera balota, es la número... Ocho. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Cinco. 82-85 es el Chontico Noche.